Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30, dice la Palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su Palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos a usted en espíritu y en verdad. Padre amado, gracias por su compañía bendita. En esta hora, Dios, agradecemos por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas también reciban Palabra de vida para la vida eterna. Que en esta hora, el Espíritu Santo, Señor, el Santo Espíritu de Cristo, deposite en cada uno de nosotros la Palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana, continuaremos trabajando con la serie Transformado por su Espíritu. Hemos dicho que la palabra clave de la serie Transformados por su Espíritu es la palabra arrepentimiento. Estamos trabajando con el apóstol Pablo. La experiencia de Pablo, la vida de Pablo, nos muestra, nos da un ejemplo de lo que debe ser la vida de cada cristiano. Pablo era un perseguidor de la iglesia. No solamente encarcelaba a los cristianos, sino que aprobaba la muerte de los cristianos. Posiblemente Pablo hacía cosas tan malas como usted nunca las haría. Sin embargo, el Señor Jesús se encontró con Pablo cuando éste iba rumbo a Damasco a perseguir, a encarcelar y a buscar la forma de hacerle la vida imposible a los cristianos. Desde que Pablo, desde que Cristo se encontró con Pablo, la vida de Pablo cambió. Todo lo que haremos esta semana es presentar las evidencias de lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Y cómo este perseguidor fue completamente cambiado por la gracia de Dios. Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. De ser un enemigo de Jesús a ser un siervo de Jesús. La palabra siervo en la Biblia significa esclavo. Una persona que entrega completamente su voluntad a otra. La esclavitud tiene otro sentido, pero aquí es un esclavo voluntario. Es un esclavo porque ama al Señor y decidió entregarse a él. Estamos trabajando con la agenda o las evidencias y las partes en la vida de Pablo. Hemos hablado de cuatro periodos y estamos trabajando con el segundo. De los 28 años hasta los 41. Hemos visto que, número uno, cuando Pablo se encuentra con Jesús y llega a Damasco, Ananías viene y lo bautiza. Pero la gente comienza a perseguir a Pablo en Damasco. Lo bajan por una canasta, por un muro y corre hasta Arabia. En Arabia dura tres años y esos tres años lo pasa recibiendo el Evangelio por revelación de parte de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que irnos con Pablo a ver qué pasó en Arabia. Qué fue lo que ocurrió en esos tres años. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 17. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 17. Mire lo que él nos relata. Huye de Damasco a Arabia, luego volverá de Arabia a Damasco y luego irá de Damasco a Jerusalén. Pero nos interesa cómo él explica lo que ocurrió en Arabia. Y hay una frase que nos tomará toda la noche. Si usted es una persona creyente en Dios, necesitará entender esta frase. Lo interesante de la frase es que Dios no depende de la fuerza o el poder que usted tiene para hacer en usted lo que él puede hacer. Lo único que Dios necesita de usted es que usted le dé el derecho legal y la oportunidad de hacer en usted lo que Dios quiere hacer. Una tragedia del cristianismo es el razonamiento lineal. El mayor fracaso del cristianismo es el razonamiento lineal. La mayoría de los cristianos o creyentes creen que porque tienen información acerca de Dios ya conocen a Dios. Craso error. Los fariseos, los escribas, tenían información acerca de Dios como nadie y crucificaron a Jesús. Necesitamos aterrizar la información. Necesitamos entonces un razonamiento no solamente lineal, sino un razonamiento contextual. Es decir, vivir experiencias con Dios, vivir lo que aprendimos, experimentar lo que hemos recibido. Y es lo que pasa con Pablo. Aunque era un doctor de sagrada teología, aunque era un fariseo de fariseo, aunque según la ley judía irreprensible, cuando se encuentra con Cristo se encuentra que está completamente perdido. Razonamiento lineal, entonces aterriza en un razonamiento contextual, en una experiencia con Dios, en una vivencia con Dios, en un testimonio de su relación con Dios. Pablo entonces se arrepiente. El espíritu le produce arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Que le cambia la mente. Nosotros hoy día necesitamos un cambio de nuestra mente, porque si nuestra mente no cambia, no entraremos en el reino de los cielos. Necesitamos recibir la mente de Cristo. Necesitamos por la palabra de Dios recibir una simiente que viene del cielo, que no se produce en la tierra. Y si es verdad que usted tiene esa simiente, usted entonces nace de nuevo. Y usted se convierte en otra persona. Si usted es la misma persona que llegó a la iglesia, usted no ha nacido de nuevo. Usted se convenció de una verdad, pero no se ha arrepentido a esa verdad. ¿Se entiende o no se entiende? Esto es muy serio para tomarlo a la ligera. Personas que tienen años en la iglesia y son la misma persona que llegaron. Y otros sinceros que quieren entregarse al Señor, pero estos cabritos de la iglesia no le permiten convertirse en ovejas. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos ponernos claros. ¿Qué era Pablo rumbo a Damasco? Un cabrito. ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. ¿Qué estaba haciendo? Maltratando a los cristianos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba encarcelándolo y dando su aprobación para que lo mataran. ¿Estaba persiguiendo a Jesús, sí o no? Y sin embargo se encontró con Jesús. Usted y yo necesitamos encontrarnos con Jesús. Hasta que usted no se encuentra con Jesús, sigue siendo la misma persona. Y ahora Pablo relata lo que pasó en su vida. Y esta frase nos tomará toda la noche. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice el verso 11. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué dice Pablo? No es según hombre. Versículo 12. Porque, ¿qué dice Pablo ahora? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién se encontró con Pablo? Jesucristo. ¿Quién le reveló el evangelio a Pablo? Jesucristo. Vamos a trabajar ahorita con la palabra revelar, revelación. Jesucristo. Dice el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué hacía? Y la asolaba. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, y aquí está la frase con la que vamos a trabajar, ¿qué dice ahora? Revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La frase que nos interesa está en el versículo número 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Revelar a su hijo en mí. El arrepentimiento involucra un cambio en la mente. El arrepentimiento involucra el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la persona. Ponga cuidado. El arrepentimiento involucra que hay un cambio en los patrones de pensamiento. Hay un cambio en las estructuras mentales. Hay un fortalecimiento de las facultades mentales. Hay un equilibrio en el manejo de las facultades mentales. La intervención sobre el ser humano se produce no de ángeles, sino del mismo Dios Todopoderoso. Y no sólo del Padre, pero también del Hijo y del Espíritu Santo. La idea de hacer y producir ese cambio no se produce intelectualmente. Se produce por un poder sobrenatural que es el poder de Dios. Ningún hombre se arrepiente por sí mismo. El arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Por qué no vamos rapidito a la Biblia y leemos tres versículos que nos ayudan a entender el proceso? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Efesios capítulo número 3. Pablo se especializa en explicar lo que él experimentó y Pablo explica asuntos tan profundo que Pedro dice que algunos malinterpretan. ¿Cómo se produce este cambio en la mente? ¿Cómo lo hace Dios? Efesios capítulo 3, versículo número 17. Vamos a hacerlo rapidito porque nos estamos saliendo un minutito del camino para dejar un poco clara la idea de cómo Dios lo hace. Efesios 3, versículo 16. ¿Cómo dice el 16? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Fortalecido cómo? Con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos transforma de gloria en gloria como a su imagen? El Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahora, ¿qué significa fortalecido con poder en el hombre interior? Fortalecido, cratayó, con poder, dinamismo, potencia y dinamismo. Cuando el Espíritu de Dios toma la vida de una persona, cuando una persona sinceramente, verdaderamente, genuinamente, se entrega a Dios, el Espíritu comienza un proceso en la vida de esa persona. Así lo hizo con Pablo. Fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? ¿A dónde que el Espíritu da potencia y dinamismo? Hombre interior. El hombre interior involucra nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Cuando el hombre o la mujer verdaderamente es tocado, tomado por el Espíritu de Dios, cuando hay una entrega sincera y genuina, el Espíritu Santo, entonces, transforma nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Crea una mente nueva que es la mente de Cristo. Fortalece la voluntad para decir no a lo malo y sí a lo bueno. Y crea una conciencia clara donde las cosas se definen. Eso es una obra del Espíritu de Dios en los seres humanos. Y no solamente es una obra del Espíritu de Dios, sino que le da potencia a la mente para enfocarse en lo que debe enfocarse, le da potencia y dinamismo a la voluntad para actuar cuando tiene que actuar, y le da potencia y dinamismo a la conciencia para ver las cosas en su verdadera luz. Hay demasiadas personas religiosas, pero que no son convertidas. No han dado al Espíritu el poder y el derecho para hacer el cambio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo gime. ¿Por qué gime? Porque a pesar de que es todopoderoso, una criaturita humana no le cede el derecho para hacer el cambio. Pablo se entregó completamente al Señor. ¿Lo cambió Dios o no lo cambió? ¿Le cambió la mente o no le cambió la mente? ¿Le fortaleció la voluntad o no le fortaleció la voluntad? ¿Sí o no? ¿Le aclaró la conciencia o no le aclaró la conciencia? Pablo sufrió, veremos en algún momento, ataques, golpes, maltratos, y jamás se separó del Señor Jesús. Y nosotros con cualquier comentario ya queremos salir corriendo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Necesitamos un encuentro real con un ser real que se llama Jesús. Fortalecido con poder en el hombre interior. Y mire lo que dice el versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habitar, para que Cristo venga a ser morada permanente. Para que Cristo se quede a morar en tu mente. La palabra corazón, cardía, se refiere a la mente. Que Cristo haga una morada permanente en la mente. La mente, el ser humano es una casa. La mente es como una casa. ¿Cuáles son las áreas de tu mente que Cristo no tiene derecho o acceso a ella? Hay personas que tienen habitaciones en su mente cerradas. Y no quieren que nadie entre a ver lo que hay ahí. Así no, mi negro. Si Cristo viene a tu casa, tiene que abrir todas las puertas. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando Cristo viene a tu casa, ¿notan que primero viene el Espíritu? ¿Lo notaron o no notaron? Número uno, ¿quién viene primero? Dice, viene el Espíritu para fortalecer con poder el hombre interior. Señor, fortalecer con poder la mente, la voluntad, la conciencia. Habilitarte espiritualmente para que Cristo venga a ser morada en ti. El versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo te hago una pregunta. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden que te van a cambiar. ¿Tienen poder para cambiarte, sí o no? Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que no han cambiado? ¿Se le fue el poder a Dios? El problema, querido, es que Dios no salva a nadie en los pecados, sino de los pecados. Por eso necesitamos la frase, y entender la frase, revelar a su Hijo en mí. ¿Usted se imagina que Dios quiere revelar a Cristo en la vida suya? ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Usted puede ser todos los religiosos que usted quiera, y sin embargo, no ser cristiano. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y hay cristianos que dicen, yo hago lo que me da mi gana. Yo digo, amigo, nadie se meta conmigo. Bueno, así eso dijo el diablo en el cielo, y se hizo un diablo. Un querubín protector llamado Lucifer se convirtió en un sataná. Entonces, ¿cómo una persona puede llamarse cristiana si hace lo que le da la gana? ¿Qué cristianismo es ese? Y yo pregunto, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Yo no vine a hacerle perder su tiempo. Yo vine a decirle que si usted no deja que el Espíritu lo arrepienta, usted se va a perder. Y se lo va a llevar el diablo. Usted se va a fastidiar la vida. Deje que el Espíritu haga el cambio en la vida suya, y verá la gloria de Dios manifestada en usted. En su esposa, en su esposo, en su hijo, en su familia, en su hogar, en la gente que le rodea. Yo me pregunto, y perdonen esto, porque esto le va a doler. ¿Cómo una persona puede sentirse tranquila, llamándose cristiana, si su vida no está ayudando a nadie? Desde que Pablo se encontró con Cristo, la vida de Pablo comenzó a cambiar la vida de la gente que él conocía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es verdad que usted es un cristiano, si es una persona arrepentida, el poder de Dios, el Santo Espíritu está trabajando en usted, y su vida será una bendición para su familia, para sus hijos, para su esposa o esposo, para lo que le rodea. Donde quiera que usted esté, usted será una bendición del cielo. No importa lo malo que usted haya sido, no importa lo pecaminoso que haya sido, no importa las diabluras que haya hecho, no importa cuál haya sido su pasado. Cuando Cristo viene y el Santo Espíritu transforman la vida. ¿Cambiaron a la samaritana? ¿Sí o no? ¿La samaritana ayudó a cambiar a Samaria? Sí. No importa de dónde tú vengas, querido o querida, mira al Señor. No importa cuál haya sido tu situación, mira al Señor. ¿Lo hizo Pablo? Ahora necesitamos entonces entender a Pablo. Mi pregunta, ¿es fiel Dios? ¿Es fiel Dios o no es fiel? Fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Compadre, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de parte de nosotros, ¿cuál diablo podrá meterse en el medio? El asunto es que necesitamos creerle a Dios. La mayoría de las personas que se llaman cristianas no le creen a Dios. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Si usted es un cristiano o un religioso, mire su propia vida, mi negro, mire su propia vida. Mire su propia vida. ¿Cómo usted puede estar tan tranquilo si se le está perdiendo a la mujer, se le están perdiendo a los hijos, se le están perdiendo a los familiares, se le están perdiendo a los vecinos, y a usted como que no le importa, y duerme tranquilo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Podemos entrar en la parte dura ahora? Oiga, pastor, esto es doloroso. No hay otra forma de uno sanarse de una enfermedad, sino con una medicina dura. Y uno viene a cantar, el que canta, ya pasó el que cantó, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Versículo 16. Gálatas, capítulo 1. Versículo 16. Ponga cuidado a ver hasta dónde podemos llegar. Le garantizo que esto es palabra de Dios. El versículo 16 dice Pablo, recuerde que Pablo está diciendo esto cuando recién comienza su experiencia. Sale corriendo de Damasco, se va a Arabia, y en Arabia a Cristo le revela el Evangelio, y ahora Pablo dice, ¿qué decidió Dios con él en esa enseñanza que recibió en Arabia? Ponga cuidado. Versículo 16. Revelar, ¿qué dice? Revelar a su Hijo en mí. Esa es la frase que nos interesa. ¿Qué quiere decir Pablo con revelar a Jesús en él? Mire que la frase no dice, revelar a su Hijo por mí. ¿Cómo dice? En mí. Hablemos primero de la palabra, del verbo revelar. ¿Le parece bien? Revelar. ¿Han oído la palabra revelación? ¿Han oído la palabra apocalipsis? ¿Qué significa apocalipsis? Revelación. ¿Qué es el apocalipsis, el libro? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Pablo está diciendo, Dios tomó la decisión de revelar a Jesús en la vida mía. Revelar significa quitarle la capa o la cosa que cubre. Quitar el velo para dar a conocer lo que estaba tapado. Ahora Cristo viene a la vida de Pablo y le dice, Pablo, voy a desvelar, voy a desarropar todo lo que tenga que desarropar para que la gente vea en ti, a mí. Segunda de Corintios 3.18. Mire como dice el apóstol Pablo acerca de esa experiencia. Segunda de Corintios 3.18. Mire que cosa linda, como lo hace el Espíritu de Dios. Dice el versículo 18, Segunda de Corintios 3.18. ¿Cómo dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Hay unas versiones que dicen en la misma imagen. ¿Qué cosas somos transformados? Metamorfo. Tenemos una metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Es un proceso mediante el cual una oruga se convierte en mariposa. Un gusano se hace mariposa, pero jamás esa mariposa se hace gusano. ¿Sí o no? El cambio queda permanente. Si es verdad que somos arrepentidos, si es verdad que Dios está trabajando en nosotros, nos va transformando, como dice, de gloria en gloria. ¿Tiene Dios poder para hacer eso? ¿Tiene el Espíritu Santo poder para hacer eso? ¿Tiene Cristo poder para hacer eso? Entonces, ¿cuándo usted quiere que empiece a hacerlo en la vida suya? ¿Cuándo usted está dispuesto a entregarse completamente al Señor? ¿Cuándo está dispuesto a romper su propia agenda para seguir la agenda del Señor? ¡Seamos honestos! Seguimos a Dios conforme a un punto 7 u 8 de nuestra agenda. Antes hay otras cosas que tomar en cuenta. Y el Papa dice, no mi negro, o yo soy el punto 1 o yo no soy nada en la vida tuya. Yo le pregunto, ¿tiene Dios crisis? ¡No! ¿Y por qué hay tantos cristianos con tantas crisis? ¿Es desafiante esto o no es desafiante María Elena? Hay un mundo que se pierde allá afuera y parece que a nadie le importa. Hay un Dios en el cielo aguantando las cosas. Cuando tenga tiempo, lea San Mateo 24 y San Mateo 25. Encontrará cinco parábolas. Cristo no ha venido, no es por lo que están afuera, no ha venido por lo que estamos adentro. Pastor, lea Mateo 24 y 25. Cinco parábolas. Número uno, la parábola del ladrón en la noche. Seamos sinceros y honestos, lo que nos llamamos cristianos. Si Cristo viniera esta noche, ya usted resolvió su problema con el hermano, el berrinche que tiene, ya se pusieron en paz, se pidieron perdón. Piense, por favor. Ya resolvió su cosa con su esposa y con sus hijos en la casa. Si viniera esta noche. Ladrón en la noche. Cristo vendrá cuando nadie lo esté esperando. Usted sale a la calle y va y pregunta por la iglesia. ¿Usted cree que la gente está esperando a Cristo que va a venir esta noche? Sea sincero. Ladrón en la noche. Número dos, el siervo fiel y el siervo infiel. El siervo infiel maltrata al siervo fiel porque dice, mi Señor tarda en venir. ¿Pero no son dos siervos del Señor? ¿Y dónde están los siervos del Señor? ¿Adentro o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número tres, la parábola de las diez vírgenes. ¿No eran vírgenes las diez? ¿Sí o no? ¿No estaban vestidas de boda? ¿No estaban esperando al esposo? ¿No tenían lámparas todas? ¿De quién eran esas vírgenes? Del Señor. ¿Pero cómo estaban divididas? Cinco prudentes y cinco imprudentes. Entonces, ¿dónde está el problema? ¡Adiós adentro! Número cuatro, la parábola de los talentos. ¿A quién Dios le entregó los talentos? ¿A los de afuera? ¡No! ¡A los de adentro! A uno le dio cinco y produjo cinco. A otro le dio dos y produjo dos. A uno le dio uno y ¿qué dijo? Se va al barazo. No, tú, tú te metes en lo que no es tuyo. Tú, a Dios acusándolo. Entonces, ¿por quién está esperando el Señor? Y número cinco, ovejas y cabritos. ¿Dónde están las ovejas y los cabritos? Adentro. Entonces, ¿por quién está esperando el Señor? Por usted y por mí, querido hermano. Por usted y por mí. Hechos capítulo 26. Cuando el Señor se encontró con Pablo, vino él mismo a hablar con Pablo. No envió a nadie. Nadie, nadie más empeñado que el mismo Jesús, que el Padre y el Espíritu, por tu salvación, querido, querida. No te enoje, que no se te suba la sangre por lo que estoy diciendo, porque lo voy a decir peor. No te enoje. Molesta y duele cuando a uno le predican y le raspan. Pero no hay otra manera de curar la herida. Cuando una herida está supurando, pus, hay que raspar todo y quitar todo el tejido muerto. ¿Sí o no? Y limpiarla hasta que sangre. Y usted limpia y limpia y quita hasta un poco del tejido sano para cuando cure, cure de verdad. Hay personas supurando heridas de años en las iglesias. Necesitamos sanarnos, ser curados. Y nosotros, curados y cambiados, entonces veremos cómo el Espíritu se manifiesta en nuestra vida y trae millares de almas a los pies de Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos queridos, un encuentro con el Señor. Y veremos a Dios haciendo cosas maravillosas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pablo? Hechos capítulo 26. ¿Por qué Pablo dice revelar a su Hijo en mí? ¿Qué fue lo que Cristo le enseñó? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Versículo número 18. ¿Cómo dice el 18? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso te he llamado, Pablo. Para eso vine a encontrarme contigo. Y vine yo mismo, Jesús. Pablo, yo vine a pedirte, ¡ayúdame! Tres cosas, Pablo, voy a hacer contigo. Número uno, para que tú abras sus ojos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. ¿Qué dice el 2 Corintios 4.4? Que el enemigo cegó el entendimiento, le cegó la mente. Necesita la gente que le abran la mente, sí o no, con la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Pablo dice, revelar a su hijo en mí. No dice, revelar a su hijo por mí. Dice, en mí. La palabra apocalipto, el verbo, nos dice, nos indica, nos enseña, la idea de develar y dar a conocer algo que estaba oculto, algo que estaba tapado, algo que estaba cubierto, algo que estaba en secreto o era desconocido y ahora se da a conocer. Algo que debe y necesariamente debe darse a conocer. Sin embargo, mire cuando Cristo vino lo que Cristo dijo. Muchas de las personas sencillas y humildes se sienten como echadas a un lado, pero tenga cuidado, San Mateo capítulo 11. Mire las palabras de Jesús. Nosotros estamos aquí y no somos gente importante ni gente famosa ni nada que se parezca a nadie, pero ¿quién sabe lo que el Espíritu esté haciendo en medio nuestro? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, mire lo que dice el Señor Jesús. Versículo 25 y versículo 27. ¿Cómo dice Mateo 11, 25? Dice Jesús, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas, ¿de quién le dice? De los sabios. ¿Y de quién es más? De los entendidos. Dios y las hayas, ¿qué cosa dice ahora? Revelado. ¿A quiénes? A los niños. Pedro. ¿A cuál universidad había ido? Andrés, Juan, Santiago, Natanael. ¿A quiénes escogió Cristo para que fueran los apóstoles? A los necios del mundo, dice Pablo. A los que son don nadie, a los que nadie tomaría en cuenta. Si tú eres una de esas gente, bienvenido al equipo. Pero espérate. ¿Y Pablo qué cosa era? El Señor necesita los dos grupos. ¿Sí o no? Si usted es una persona capacitada, preparada con todo lo que usted necesita tener, necesita a Pablo también. ¿Quién vino a hablar con Pablo? Jesús. ¿Quién escogió a los discípulos? Jesús. Y claro, ustedes dirán, espérese, 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 está bien, Judas. Cristo dijo, nos elegí yo a ustedes los doce y uno de ustedes es el diablo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? No tenga miedo de decirle la verdad a la gente. Hay gente que no han querido cambiar. ¿Cambió Judas? No. ¿Vivió tres años y medio con Jesús? Sí. ¿Lo cambió Jesús a Judas? No le dio la gana. Así que hay gente en la iglesia que no van a cambiar y punto y se acabó. Bueno, pues sopórtelo, tolérelo y llore por esa persona, pero no se deje cambiar usted al revés, cámbiese para el Señor. Los discípulos al final cuando Cristo murió, ¿cambiaron o no cambiaron? ¿Los cambió el espíritu o no los cambió? Hicieron una obra maravillosa. Imagínense, Pedro predicando, el evangelista, Pedro el evangelista. ¿Quién le cortó la oreja a Marco el siervo del sumo sacerdote cuando ya cargaron? ¿Qué tenía Pedro enganchado siempre ahí? Le dice Cristo. Cuando ya Cristo sabe que llega el momento final, usó una parábola y ellos no la entendieron. Y le dice, bueno, el que tenga que se compre una espada. Señor, aquí hay dos. Cosalera, vamos a hacer salera. Aquí hay dos. Así que esos discípulos si hubieran vivido en este tiempo, ¿cómo hubieran andado ahí enganchados? ¿Un cachafú? ¿Qué tenían en ese tiempo? Una espada. Andaban con su espada enganchada. ¿Usted cree que era para comer caña o comer pan? No, mi negro, eso se corta con goza más pequeña. Con su espada enganchada. Imagínense de qué calaña eran esos caballeros. Pero alabados sea Dios que escogió los necios del mundo y después esa gente tiraron las espadas pero en lleno del espíritu cambiados y transformados y glorificaron a Dios. ¿Lo puede hacer contigo? ¿Sí o no? Sé sincero, querido. Sé sincero contigo mismo. Quítate la máscara y deja que el Señor trabaje en tu corazón. No estamos engañando a nadie, nos estamos engañando a nosotros mismos. Sé sincero. Revelar a su Hijo en mí. A Cristo le dio la gana de revelarle las cosas profundas de Dios a los humildes. A Mateo 16, 17. ¿Qué dice Mateo 16, 17? ¿Verdad que la Biblia es maravillosa? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Qué dice Mateo 16, 17? ¿Qué dice Mateo 16, 17? ¿Cómo dice el verso 17? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué dice ahora? Porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué dice ahora? Más mi Padre que está en los cielos. ¿Tenía Pedro un carácter del demonio? ¿Sí o no? Sin embargo, mire qué cosa linda. Dios mismo le dice a Pedro que ese Señor es el Cristo. Y cinco versículos más para adelante, ¿quién agarró a Pedro? El chisme es una cosa espantosa. Cuando Cristo dice, voy a Jerusalén y me van a maltratar y me van a matar y voy a morir y voy a resucitar. ¿Qué le dice Pedro? Nunca te acontezca eso, Señor. No, deje que te hagan eso. ¿Y qué le dice Cristo? ¿A quién se lo dijo? A Satanás, no a Pedro. Alabados en el nombre de Dios. Cuando un hermano peque contra usted, no se enoje con el hermano. Reprenda al demonio que dominó al hermano. Ame a su hermano. ¿Verdad que no se estamos entendiendo? Le dijo el Señor a Satanás, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. En otra palabra, vete de mi discípulo. No voy a seguir con el chisme, me voy a parar y seguir con mi sermón. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Revelar. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Pastor, ¿por qué es tan importante entender esto? Querido, si entendemos esto, entenderemos lo que viene, que es bien profundo. ¿Qué dice el versículo 9 y el versículo 10? Estamos trabajando con el verbo revelar. ¿Qué significa revelar a su Hijo en mí? Versículo 9, Primera de Corintios 2, ¿cómo dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué dice ahora? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice el versículo 10? En pero, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Le pregunto, dice el versículo 10, que ya el Espíritu reveló cosas, grandes cosas, profundas, que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en entendimiento humano. Dice que ya fueron reveladas, sí o no. ¿Sí o no? Dice que sí. Entonces necesitamos estudiar esas cosas profundas. Una cosa profunda se llama el misterio de la piedad. ¿Vino Dios a la tierra? ¿Se hizo carne o no se hizo carne? ¿Sí o no? ¿Vivió entre nosotros o no vivió entre nosotros? ¿Ocupó nuestro lugar en la cruz? ¿Sí o no? Número dos, ¿cambia o no cambia el Espíritu Santo a la vida de la gente? ¿Los transforma o no los transforma? ¿Cambió o no cambió a Pablo? ¿Hizo de Pablo una maravilla y una bendición para la iglesia? ¿Sí o no? Entonces el Espíritu se ha revelado, el Espíritu se ha mostrado y quiere hacer lo mismo en la vida tuya. ¿Se imagina usted lleno del Espíritu de Dios? ¿Qué bendición para su familia? ¿Qué bendición para sus amigos? ¿Qué bendición para la tierra? Su nombre llegaría hasta la última rincón de la tierra. Y usted puede ser un don nadie, hijo de nadie. Y el Señor dice, pues con él se lo voy a hacer. ¿Por qué Dios es soberano? ¿O no? Millones de personas mirándole a usted, presentando la palabra de Dios porque a Dios le dio la gana de decir que fuera usted. Solo por eso. Solo por eso. Porque a Dios le dio la gana. ¿Por qué usted le impide a Dios hacer lo que Él quiere hacer? ¿Cómo podemos ser incrédulos con un Dios todopoderoso? A mí me asombra y me maravilla y me aturde pensar de que soy un predicador. Un tipo que ni hablar le gustaba. Y a Dios le dio la gana. Tú vas a ser un predicador. Una vez me estaba diciendo un tipo que predica fino, un tipo que predica bien pastor. le dijo a un amigo, a mí me mandaron aquí porque yo predico mejor que fulano. Y viene el chismoso, ¿sabe dónde quiere el chismoso? Viene el chismoso, le digo, es verdad, es verdad, ese tipo predica, mira que es un pico de oro. Y me acuerdo de una historia de un hermano, de Francisco de Asís. Francisco de Asís era un tipo, un ser humano común y corriente como usted y como yo. Y un día viene el hermano de él, molesto porque era un tipo fino, un tipo que... Y le pregunta a Francisco de Asís, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué contigo? ¿Por qué a ti? Y le dice Francisco de Asís, ¿por qué conmigo qué? ¿Por qué Dios lo hace contigo y no lo hizo conmigo? ¿Por qué tú sí y yo no? ¿Se acuerda de David? ¿Se acuerda de David? Y le dice Francisco, ah, ese es el problema. Y le dice el hermano, sí, estaba bien enojado. Y dice, mira, mira qué fue lo que pasó. Hubo una reunión en el cielo y Dios dijo, búsquenme en la tierra lo que menos sirva. El menos capacitado, el que tenga menos valor y el que... Y buscaron y buscaron y el ángel le dijo, encontré el tipo, esto es lo que menos sirve. Ah, pues trae a ese. Y eso fue lo que pasó. Y el hermano se calmó. Yo me imagino que el Señor le dijo, búsquenme en la tierra el más feo. Sí, porque de hablar, a mí nadie me iba a hacer hablar. Nadie me iba a hacer hablar. Nadie. Me enojaba que me ponía furioso cuando me hacían hablar. Y ahora me enojo cuando me hacen callar. Tiene poder Dios. Puede hacerlo contigo. Lo hizo con Pablo. ¿Tú quieres que lo haga contigo? Sinceramente. Usted se atreve a confiar a Dios. Queridos, ¿verdad que nos estamos entendiendo? Revelar, quitar el velo. Descubrir. Lo lindo es que cuando quitan el velo no te ven a ti, ven a Cristo en ti. Yo quisiera contarle tantas cosas, pero aquí el tiempo se va muy a prisa. Y otro problema que tenemos somos muy incrédulos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 50 años que la obra quería entrar en un lugar. Un lugar que está cerca de Puerto Plata. Voy a ser respetuoso. Está entre Luperón y Puerto Plata. En la calle que va de Santiago para Puerto Plata. El lugar está a la derecha. El lugar es un lugar bien perdido. No voy a decir el nombre. Y un día se inventaron una campaña en ese lugar. Les resumo la historia. Al final de la jornada el muerto me cayó a mí. O sea, el compromiso tuve que hacerlo yo. Y le dije, señor, levantaron una carpa en el parque y los que mandaban en la ciudad dijeron, un mes, no más. Una noche vino una dama que era la ¿ustedes saben que donde hay prostitutas hay una persona que es la que dirige la prostituta? ¿O no? Y esta era la jefa. Y vino a la campaña. Y si vino ella, ya ustedes saben quiénes van a venir. Y vinieron también. Déjenme resumirle la historia porque no lo voy a dar detalle. A veces somos muy chismosos. Pregúnteme al final quién terminó siendo la directora de Diaconisa. Y a qué no me dicen quiénes eran Diaconisa. Y a qué no me dicen qué levantó el Señor en ese lugar. Un templo. Y comenzaron a discutir lo que se creían dueños de la ciudad que había que cerrar esa carpa porque había pasado el mes. Pregúnteme quién levantó su equipo y fue donde el síndico. Se le metió a la oficina y le dijo si cierran la carpa aquí vamos a tener problemas en esta ciudad. Vamos a hacer un alboroto que lo sepa el país entero. Nos dieron un mes más. Y son tantas cosas que le podría contar pero escuche a dónde quiero llegar. Había una dama que no venía ni a palo. La invitaban y la invitaban y la invitaban y no quería venir. Y decía yo jamás voy a pisar esa carpa. A mí no me hace ir nadie. Y a la doñita le gustaba ver los dibujos animados. Los caricatún. Y ese día está viendo su caricatún en la tarde porque la dan de tarde para que lo vean los niños. Y de repente se va la imagen y pum aparece un tipo predicando. Y se queda mirando a ese negro predicando. y este ¿quién será? Y vuelve otra vez se va la imagen y vuelve otra vez la caricatura. Y así le pasó tres veces. Al final dice ¿qué será esto? La señora dice esta vecina me tiene una vecina hay hermanitos que son buena gente pero son son persistentes. Y esta vecina cuando pasaba frente a la casa de la amiga le decía ¿está lista? nos vamos. Y ya tenían ese relajo un mes. La señora ya le dijo que yo no voy para allá. Y todo el día ya le dijo que yo no voy para allá. Así que el segundo mes la hermanita seguía insistiendo hasta que ese día la señora ya estaba cambiada y arreglada. Y la hermanita se para como siempre de la rutina ya está lista ya nos vamos. Y se va. Y dice la señora sí ya voy. ¿Qué? le dice la hermanita. ¿Cómo? Le dice la señora sí yo voy. Pues venga. Y la hermanita viene llorando y le dice a la vecina ¿y por qué usted llora? Le dice usted debería saber porque yo lloro. Yo tengo un mes orando y clamándole a Dios y le hablan de ese corazón tan duro que usted tiene. Empezó a darle el sermón por el camino. Dice no pues si quiere me devuelvo. No, no, no. Camine. Y llegó a la campaña llegó a la carpa que goza linda. Yo le pregunto ¿quiere el espíritu revelar a Jesús en la vida suya? Y la señora se sienta y empieza el programa y empieza todo. En mi país hay personas que no como que a los negritos no les caemos muy bien. Si usted dominicano sabe que es verdad lo que yo estoy diciendo y como que no ¿me entiende? No la pasan muy bien con los negritos. Bueno y empiezo a predicar y empiezo a predicar. Yo no sé el chisme el chisme me lo cuentan después y veo a esta señora como tan como emocionada digo que le pasa a esta mujer. Una señora de cierta edad y la veo como tan tan sabrosona con el sermón y tan así digo oh oh. Bueno llegó el momento del llamado y cuando hago el llamado la señora pasa al frente y digo ¿qué le pasa tan mejor que está como tan ¿me entiende? como tan sabrosa tan decidida tan así. Terminamos de orar y nos vamos. Bueno el otro día temprano la hermanita llega y se acomoda todo el mundo y ahí viene la señora con un vestido blanco y se sienta y la veo que mira y busca y busca por todas partes como buscando a alguien la hermana viene sabe que a los hermanos le encanta chismea le encanta perdón le encanta contar historias y viene y me cuenta la historia de la vecina y me dice y que la vecina se fue emocionada cuando me paro a predicar la misma señora que estaba sobrosa el día anterior me mira con cara como de extrañeza como como y este como que me dice que hace esto aquí que y mira y le dice algo a la vecina que tiene al lado y le dice como como que hace el negro este aquí o sea terminó el sermón y en la puerta ella viene y me sale y me pregunta oiga y el predicador de anoche yo la mire y me sonrío y le dice a la vecina no el fue que predicó anoche ningún él porque usted cree que yo vine vestida de blanco dígame donde está el predicador de anoche digo ahora sí y le digo bueno mire lo que pasa es que dice no no va a volver o no va a volver digo bueno él me pidió que lo hiciera yo ahora dice ah sí sí me dice bueno bueno pero y él no va a volver y entonces le pregunto pero dígame que fue lo que usted vivió anoche dice como que fue lo que yo vivía anoche usted cree que yo estoy loca digo no 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 discúlpeme dice anoche el que predicó vestido de blanco que me miraba así con tanta amabilidad y tanta dulzura anoche yo llegué a mi casa a vivir la noche más maravillosa de mi vida por eso me vestí de blanco para que él vea que yo estoy de acuerdo con lo que él me dijo quien predicó la noche anterior se lo dejo para que mediten quiere Cristo revelarse en nosotros conoce Cristo las necesidades de la gente esta noche yo quiero orar por los que nos llamamos cristianos Dios necesita de usted hermano y hermana querida para manifestar su gracia y su poder hay mucha la gente que quiere creer pero no pueden creer porque no ven a Cristo manifestado en nosotros la gente la gente le creyó a Pablo no le creyó a Pablo si o no como podrá la gente creer si nos estamos haciendo leña unos con otros como podrá la gente creer aceptar a Cristo si nos peleamos unos con otros deberíamos orar esta noche unos por otros y lo que ya somos cristianos deberíamos venir junto ante el altar y poner nuestras cosas claras para que en esta semana el Espíritu se manifieste imaginen que cara dura tendríamos si traemos gente y cuando llegan encuentran el tenido de grillo no le parece querido querida que hay cosas que tenemos que presentar ante el Señor esta es una noche de entrega al Señor si usted tiene un berrinche con algún hermano esta noche hay que resolverlo y usted no se va a acostar hasta que no lo llame y le pida perdón mire si a usted fue que le ofendieron sea sabio usted llama aló hermano fulano si mire es fulano que le llama quiero que usted me perdone perdóneme pero si fui yo que le ofendí pero quiero que usted me perdone a mi yo no quiero lío con ningún ser humano yo quiero estar en paz con Dios para que el Espíritu se revele en mi y para que Cristo se revele en mi vida usted está dispuesto a hacer eso querido amén significa que si amén significa es así y si no lo hago que me corten la cabeza ¿se atreve a tomar esa decisión? ¿se atreve o no se atreve? ¿necesita la gente conocer a Jesús? si usted es un cristiano y usted toma la decisión de romper su agenda y seguir la agenda del Señor póngase en pie conmigo Dios quiere revelar a Cristo en nosotros y cuando Cristo se revele en nosotros millares y millones de personas se entregarán a Cristo Jesús yo no sé cómo tú te llaman ni quién eres pero una cosa te voy a pedir ahora si tú quieres ver la gloria de Dios en esta semana por favor te ruego vayamos juntos ante el altar del Señor para poner nuestra vida en orden tú no estás engañando a nadie si en tu vida hay pecados guardados si en tu vida hay cosas sin resolver eso impide el poder del Espíritu para tocar y cambiar la vida de la gente hermano hermana querido querida si tu decisión es decirle sí a Dios para que hoy te lave con la sangre de Jesús para que hoy te llene con su Santo Espíritu y para que hoy te cambie como cambió a Pablo entonces ven al frente conmigo quitémonos la máscara presentémonos ante Dios tal como somos si hay algún problema en el hogar con el esposo o con la esposa pasa al frente y hoy siéntate con tu pareja si hay problema con los hijos hoy arregla esa situación si hay una persona distante con quien tiene una situación un problema una cosa llámale por teléfono pero hoy pongamos nuestras cuentas claras con el cielo por el pecado de Acán 34 personas murieron y el pueblo fue derrotado oremos a Dios que no haya un solo Acán en la congregación y el Señor manifestará su gloria Dios está esperando por nosotros como pretendemos llenar la iglesia de más personas para que sean arrepentidos o arrepentidas si nosotros no lo somos todavía hoy tenemos que resolver eso hoy podemos venir a Jesús tal como somos de pecadores hoy es el día de que haya un cambio en nuestra vida si querido si querida hay cosas que tu no puedes cambiar que la cambie Dios hay cosas que tu no puedes hacer que las haga Dios pero hay una cosa que podemos hacer Cristo dice venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar ven a Cristo el Señor dice Isaías 45 22 mirad a mi y sed salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más Pablo dice Hebreos 12 2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ya no te mires más a ti ya no mire más a los demás comencemos hoy a mirar a Cristo Jesús te garantizo querido querida que si eres sincero si eres sincera si verdaderamente haces esto en esta semana Dios manifestará su gloria en este lugar querido Padre Celestial agradecemos por su palabra agradecemos por Jesús agradecemos Señor por el Espíritu Santo Dios Padre Eterno gracias por la experiencia del apóstol Pablo Pablo perseguidor Pablo encarcelador Pablo asesino usted se encontró con el Señor y lo transformó nosotros no tenemos pecados tan espantosos como los de Pablo pero tenemos nuestros problemitas que usted conoce hoy al pasar al frente Señor queremos depositar estas cargas al pie de la cruz que cada carga depositada en ese lugar al pie de la Santa Cruz pueda ser rociada con la sangre preciosa del Cordero y podamos ser lavados y limpiados de todo pecado y maldad y así Señor reconciliados con usted reconciliados con nuestros hermanos queremos ver al Espíritu Santo manifestarse poderosamente en nuestra vida y en este lugar y entonces Dios queremos ver a muchas personas entregarse a usted en esta semana aceptando el Santo Bautismo para que sus nombres sean registrados en el Libro de la Vida y tengan derecho de entrada en el Reino Celestial Padre habilítenos prepárenos y capacítenos perdone nuestra dejadez nuestra indiferencia perdone los años que hemos perdido dando vueltas mirándonos a nosotros criticándonos a nosotros señalando a los demás perdone el tiempo perdido hoy Señor ahora tomamos la decisión de entregarnos a usted le damos derecho legal sobre nuestra mente nuestra voluntad y nuestra conciencia haga en nosotros su voluntad y manifieste su gloria en este lugar a los amigos y amigas que nos acompañan bendígale Señor grandemente sosténgale con su mano poderosa y que ellos y ellas también en esta hora reciban una fuente abundante de su bendición que el Espíritu Santo toque sus vidas y sus corazones y en esta semana tomen la firme decisión de convertirse en hijos e hijas del Dios Altísimo gracias Padre por escucharnos bendiga en forma abundante a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio la televisión o la internet que ellos y ellas también se reconcilien con usted para alcanzar así salvación y vida eterna Dios lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Jesús Amén Amén Amén